Es un delito para mí Al recibirte como un dios Y saborear mi corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí Al recibirte como un dios Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mí, Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Que hayas quedado en este humilde pan Incomparable es tu amor por mí, Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Que hayas quedado en este humilde pan Que hayas quedado en este humilde pan Encomparable es tu gran amor, Señor